La oración La oración Y lloro en silencio en el cuartito de al lado de la secretaría Corrompe mi espíritu y mi alma tapando el socorro mudo de mi garganta desgarrada Me despierto del desmayo Siento la lluvia y el silencio en la oscuridad del cuarto Mullida de los golpes Apenas puedo mover la cabeza hacia el costado Tirada en el piso y veo la sangre que tiñe el parquet Intento levantarme a duras penas Lo logro y otra vez escucho las campanas sin saber que hora es Afuera se destinen las hojas rojas y amarillas del invierno De los árboles desnudos En charcos de agua que cada tanto Semejan círculos concéntricos Y me voy arrastrando como puedo hasta la puerta que quedó entreabierta Al llegar no veo a nadie Tampoco tengo fuerzas para gritar Y los sonidos lógicos de auxilio no se escuchan Mi voz quedó muda del pánico que me dejó En una parálisis gutural excesiva Torrentes de agua caen sobre mí Ya por fin afuera y desesperada tanto como esquizofrénica Me dejo bañar del mismo Mientras vomito bajo la lluvia eterna Y me golpeo y pego cabezazos Contra el cemento desierto y gris plomo de la noche Corro camino abajo Destartalada y me detengo en el porcho de mi casa Acurrucándome de a poco de rodillas Delante de la puerta de entrada Y me devano los sesos preguntándome qué hacer Es que solo vi una máscara negra completa Dejando ver solo dos ojos celestes Ni siquiera el color del cabello Ni su estatura Ya que me tomó por detrás Y luego estaba todo negro Y perdí la conciencia Nada Solo recuerdo mis uñas en su piel Luego los golpes Pasaron meses Nadie supo jamás del hecho Años más tarde Al terminar mi carrera Me encontré investigando Al enmascarado El homicidio de la mujer cerca del templo Tuvo repercusión Y dejó evidencias del autor del hecho Mi nombramiento como jefa de investigadores de la nación Se supone el círculo de amigos Mucho después En los escritos de mi editorial Se encontraba mi venganza La venganza Autora Graciela Marcos Buenos Aires Argentina Sara No 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 Yo No 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 Gracias por ver el video